Quiero decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que la Corte Constitucional, mediante auto 2136, el viernes de la semana pasada, declaró, resolvió en efecto que las sentencias de juzgado cuarto penal municipal que habían sido declaradas improcedentes de manera ilegal por este juez, hoy el alto tribunal en efecto resuelve esta decisión y le ordena al juzgado administrativo que tiene que estudiar de fondo y resolver los derechos fundamentales de Felicitas Lara Urán y de las mujeres del Paseo del Río, que son patrimonio. Felicitas Lara Urán